Los clásicos, como digo, siempre tienen ese condimento especial de ser clásico, no importa cómo se vaya en la tabla ni nada, los clásicos son clásicos y obviamente que siempre la vara venga de nuestro lado, mejor todavía. Se quedaron con un poquito de bronca por la fecha pasada, porque estuvieron ahí muy poco de ganarlo. La verdad que sí, nosotros la verdad trabajamos partido a partido, perder sobre la hora, digamos, nos dolió mucho, tuvimos una semana bastante dura, está bien, tuvimos dos tipos con amarilla, que eso también hizo que ellos tengan la numeración por afuera y poder jugar bien, hacer manos y hacer el try. La verdad que bueno, el partido fue ahí, se nos escapó, nosotros lo planteamos mal y que nos quedó esa espina. Bueno, ¿y hoy qué tuvieron? Y hoy tuvimos un mix de todo, arrancamos bien, por ahí tuvimos un poco de desconexión de mi lado de la conducción por ahí con los centros hasta que lo pudimos corregir bien y nada, después, como te digo, el camino es seguir trabajando y partido a partido. Básicamente lo que le habíamos pedido era que estos partidos se ganan con actitud, yendo para adelante, buscando terreno. Creo que lo tuvimos, por ahí nos faltó un poco de definición, creo que por ahí puede haber pasado eso. ¿Qué tuvo Trelew? Creo que tuvo más oficio, en algunos momentos enfrió el partido cuando lo tenía que enfriar, ya no tenían cambio, los golpeamos mucho y creo que se notó, así que bueno, más que nada oficio. ¿Cosas para trabajar? ¿Rever el partido? Sí, 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 ni hablar, mañana ya tenemos que estar pensando en el próximo partido, nos tocaron las primeras fechas del Austral, nos tocaron todos partidos muy duros. El primer partido del Austral, si lo hubiésemos ganado, capaz que hubiésemos estado hablando de otra causa, lo perdimos por un punto con el campeón de Comodoro, hubiese sido un punto bisagra para lo que venía. Pero bueno, nos tocaron partidos muy complicados desde arranque. Gracias. 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 Gracias.